Hola amigos y amigas que me ven a través de esta plataforma, les saluda Edna Marlí Figueroa Cuc. Soy una joven mayablante Erchi del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Actualmente tengo un proyecto denominado Aprendamos Erchi que he desarrollado los últimos meses a través de la plataforma de Facebook. Hola amigos y amigas, el día de hoy aprenderemos algunas palabras en el idioma Erchi con la vocal U. Esta vocal se pronuncia de igual manera que en el idioma castellano. Ulul, cerebro. Ulul. Ucal, olla. Ucal. U. Cara. U. Ucal. 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 Con dos consonantes propias de este idioma. La primera es la bezeta, que se pronuncia... Zacaem, alimento. Zacaem. Selec, espinilla. Selec. Zoloco. Estudiar. Zoloco. También con la TZ glotalizada cuya pronunciación es... Tz-a-j, suciedad. Tz-a-j. Tz-u-uj, tayuyo. Tz-u-uj. Tz-un-un, colibrí. Tz-un-un. La primera es la Q. Cana, señora. Cana. Cawa, señor. Cawa. Quinc, hombre. Quinc. También con la consonante Q glotalizada. An, amarillo. An. An. M, masa. M. Agradezco a Soy502 por el espacio que me ha brindado para poder compartir con ustedes este pequeño proyecto. Y creo firmemente que los jóvenes tenemos mucho que aportar y contribuir y las redes sociales pueden ser una herramienta para hacerlo. Agradezco a Soy502 por el espacio que me ha brindado para poder compartir con ustedes este pequeño proyecto. Agradezco a Soy502 por el espacio que me ha brindado para poder compartir con ustedes este pequeño proyecto. Agradezco a Soy502 por el espacio que me ha brindado para poder compartir con ustedes este pequeño proyecto.